Cuidado con lo que aprietas En la cuerda afloja un sistema criminal Entre el paro y el disparo No queda un aro por el que... Otras callas, nosotros no. Para nosotros no es aceptable perder la vida para ir a trabajar. El trabajo... Dice alguien que empezó a trabajar a los 14 años, no por gusto. El trabajo es un mal necesario. Vamos, esto era cuando yo era joven, se entendía así. Era una necesidad para poder vivir, para poder independizar y para poder hacer vida. Ahora no lo han cambiado. Ahora parece que la vida tiene que ser el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora tener trabajo es un... vamos, es una alegría. Tenemos que estar contentos. ¿De acuerdo? Bueno, voy a darles unas cifras. Unas cifras que, vamos, al final son cifras, pero como hemos dicho detrás de cada una, hay un contenido emocional, sentimental, afectivo y importantísimo. Detrás de cada cifras hay vidas. Durante el año pasado se controlizaron un millón, ciento noventa y seis mil, cuatrocientos veinticinco accidentes de trabajo. De estos, más de seiscientos veinticinco, seiscientos veinticinco, seiscientos veinticinco, causaron baja. Esto representó ya un aumento del 10% de la vida inferior. Es decir, esta daca no la estamos, no se está tratando. Esa grave enfermedad que sufre la sanidad no está teniendo tratamiento, al contrario. Vamos a un aumento. De estos accidentes, cuatro mil seiscientos catorce fueron graves. Es decir, tuvieron consecuencias, consecuencias que afectaron profundamente a la vida de las personas. Es más, de estos, ochocientos veintiséis, tuvieron como consecuencia, como consecuencia de la muerte, esas personas trabajadoras. Nada más y nada menos que ciento veintiuna personas más que en el anterior. En este periodo de año, lo que llevamos contabilizado, los accidentes se tienen aumentado considerablemente y en términos generales, durante el mes de febrero, se produjeron noventa y dos mil doscientos doce accidentes de trabajo con baja, ¿vale? En la comunidad valenciana, durante el dos mil veintinueve, aquí ya no hace falta mirar el resto del territorio, por razón de ir a trabajar, setenta y siete personas, un veinte por ciento más que el año anterior. A lo cual, a lo cual le podemos sumar doce muertes que ya llevamos contabilizadas este año. Pero más allá de las cifras, de las cifras frías detrás de cada accidente, como decíamos, grave personas y sus familias que sufren las consecuencias de un drama de una enorme y enorme magnitud. Las muertes y las lesiones laborales son una de las materializaciones contundentes de la contradicción principal de este sistema económico actual. La explotación cotidiana de cada uno de nosotras, de cada uno de vosotras, de los trabajadores y de los trabajadores. Por parte, evidentemente, de un empresario que tiene como único objetivo obtener el máximo beneficio. La realidad de las cifras dice que a ellos les importa muy poco lo que nos pase a vosotras. Bueno, no me voy a dar mucho más. Hoy, por eso, este 28 de abril, Día de la Ciudad del Trabajo, la CGT, se concentra. Nos concentramos aquí, en Valencia, y en otras partes del territorio, para señalar, una vez más, esta lacra de muertes silenciadas. Y para recordar a todas las personas trabajadoras sacrificadas para satisfacer la ambición desmedida de quienes enriquecen con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo. Y también nos concentramos para exigir, para exigir que pare esta sangría, que se deje de considerar estas muertes, estos accidentes, causa de la fatalidad. Ha sido el accidente, cuando sabemos que la mayoría de ellos se podrían haber evitado, simplemente con la aplicación de las medidas de seguridad y prevención necesarias, y asegurando condiciones de trabajo dignas. Pero también, también queremos hoy aquí los vicinos, el convencimiento, porque si no sería engañarnos que solo pondremos fin a esta sangría, a través de la toma de conciencia colectiva, colectiva e individual de cada uno de nosotros, a esta realidad. Estarán, participando, construyendo, organizaciones sindicales fuertes, honestas y compatibas. Organizaciones sindicales que estén formadas por trabajadoras y trabajadores y al servicio exclusivo de nosotros. Organizaciones dispuestas realmente a defender nuestros intereses. No nos cabe duda que esta organización, esta organización tiene un nombre, se llama CGT, Confederación General del Trabajo. Por tanto, hoy os pido que dejemos solo que, ni una muerte más, la vida no tiene precio. Ni una muerte más, la vida no tiene precio. Bueno compañeros, ahora vamos a hacer una pequeña performance por aquello de que más vale una imagen que mil palabras. Si no tenemos sueños, tenemos pesadillas, dar que pensar, sueños que desvelar. Lo que ayer fue manada, será enjambre, mañana puede costar, pero es gratis soñar. Antonio se precisa desde la cubierta donde estaba trabajando. Gracias. 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 Gracias.